25 de septiembre, hoy celebramos a San Carlos S. Este humilde hermano franciscano escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida. Estos son los siguientes. Nace en el año de 1620 en un pueblo italiano de Sese. De familia pobre, cuando empezó a asistir a la escuela un día, por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a cama. Entonces los papás lo enviaron a trabajar en el campo y allá pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando y estos arremetieron contra él con gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida sería religioso y milagrosamente quedó ileso sin ninguna herida. Entonces otro día al ver pasar por allí unos religiosos franciscanos, le pidió que le ayudara a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera Roma a hablar con el padre superior y su recomendación de allá fue con sus tres compañeros. El superior para probar si en verdad tenía virtud, lo recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes que sólo buscaban conseguir el alimento gratuito y los echó para afuera. Pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que debían insistir y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que lo recibiera. Este, haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitía dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tendrían que irse definitivamente. Los cuatro aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente en vez de despacharlos le dijeron que ya había pasado la prueba preparatoria y que se quedarían admitidos como aspirantes. En el noviciado el maestro lo mandó a que sembrara unos repollos para que con la raíz hacia arriba y él obedeció prontamente y los repollos retoñaron creciendo. Después el superior del noviciado empezó a humillarlo y humillarlo. Él aguantaba todo con paciencia, pero al fin viendo que iba a estallar en ira, se fue dando cuenta que el maestro de los novicios sólo quería decirle que si volvía otra vez al mundo, porque ya no resistiría más, era la prueba. El sacerdote le agradeció que le hubiera confiado sus problemas y arregló su situación y pudo seguir trabajando como franciscano. Ya religioso, un día entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin paso a todo fraile que se les presentaba. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó, vaya, amarre esos toros y sáquelos de aquí. Él se llevó un lazo, los echó la bendición a los ferozos animales y todos se dejaron atar con los cachos y los fueron siguiendo como si fueron mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio tan repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le estaban sucediendo, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían y esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina y casi se incendia todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar a la huerta. A un religioso que le preguntaba por qué le sucedían estos hechos tan desagradables, él les dijo, les permite Dios para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde. Después lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje en las noches frías y repartía limosna cuando la gente traía. Al principio el superior del convento le aceptaba pero después lo llamó y le dijo, de hoy en adelante no admitiremos a hospedarse sino a unas pocas personas. Ya no hay lugar y las limosnas se nos están acabando. Desde ese día recibió un permiso para recibir a cuan huésped pobre llegara y de repartir limosnas que la gente llevaba y Dios volvió a enviarles cuantiosos donativos pues ellos abrieron sus corazones. Hoy pidamos a San Carlos ese por todos los pobres del mundo principalmente por los migrantes y todos aquellos que no tienen un hogar. San Carlos ese ruega por nosotros.